Si te estás preguntando cómo compartir tus imágenes editadas en Lightroom Classic y quieres aprender a exportar tus fotos de la manera correcta y sin perder calidad, entonces has llegado al lugar correcto. Hola a todos, soy Aldebaran Sans y te doy la bienvenida a esta nueva lección de nuestro mini curso de introducción a Lightroom Classic en la que te enseñaré a exportar tus fotos editadas. Para comenzar, asegúrate de tener seleccionadas todas las fotos que deseas exportar. Luego, haz clic en el botón exportar que se encuentra en la esquina inferior izquierda del módulo biblioteca y una vez hayas hecho esto, se abrirá esta ventana donde vas a poder configurar los ajustes de exportación según tus necesidades. Aquí es donde vas a poder elegir el tamaño de archivo, la calidad de la imagen, así como el tamaño de la imagen y la ubicación donde deseas guardarla. Es importante tener en cuenta que dependiendo del uso que le vayas a dar a la imagen, puede ser buena idea utilizar unos ajustes u otros. Por ejemplo, si estás preparando una imagen para impresión Fine Art o impresión de alta calidad, lo más recomendable puede ser seleccionar un formato TIFF con espacio de color Profoto RGB y por el contrario, si estás preparando fotos para exportar para tu blog, aquí podrías escoger un formato JPG con espacio de color SRGB que puede ser un formato suficiente y muchísimo más liviano que el anterior. Ahora, si deseas escoger un tamaño de imagen exportada diferente al tamaño de la imagen original, puedes activar esta opción que dice Redimensionar para encajar y luego definir las medidas que deseas que tenga tu imagen exportada, ya sea en pixeles, pulgadas, centímetros, milímetros, en lo que tú prefieras. Por último, asegúrate de elegir el lugar donde deseas exportar tus fotos y luego podrás hacer clic en el botón Exportar y listo. Ahora vas a poder compartir tus fotos editadas en cualquier plataforma que desees. Algo muy interesante de esta ventana de exportación es que desde ahí puedes crear o usar los llamados ajustes preestablecidos de exportación. Estos ajustes son combinaciones predefinidas de configuraciones que te permiten exportar tus fotos de forma rápida y sencilla con un solo clic. Aquí puedes establecer la calidad, tamaño, formato y destino de tus fotos de manera automática. Yo personalmente recomiendo crear un ajuste preestablecido para cada una de las situaciones que más necesites, por ejemplo, para compartir en la web, para imprimir, para enviar por correo electrónico, para presentar en redes sociales, etc. Eso te va a ahorrar un montón de tiempo y te va a permitir compartir tus fotos al instante. Espero que este minicurso haya sido de mucha utilidad para ti y recuerda que si deseas profundizar en el uso de Lightroom Classic y hacer que tu flujo de trabajo sea mucho más eficiente, no te pierdas mi curso completo Lightroom desde el principio. Este es un curso de más de 70 lecciones en las que no solamente aprenderás cómo funcionan las herramientas de Lightroom, sino que también recibirás una metodología comprobada que te permitirá ahorrar tiempo y esfuerzo en la gestión de tu archivo y en la edición de tus fotos. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que por haber visto este minicurso en su totalidad, te voy a obsequiar este cupón de descuento con el cual vas a poder acceder a este curso a un precio súper especial. Entonces, ¿qué esperas? Inscríbete ahora y lleva tus habilidades fotográficas al siguiente nivel. Para más información, te dejo por acá el tráiler del curso y también en el comentario fijado y en la descripción de este video te dejo los enlaces para que puedas consultar todos los detalles sobre esta formación y quedo muy atento a cualquier pregunta que puedas tener. Por favor, déjala aquí en los comentarios. ¡Gracias!